En 1990 firmaron el acuerdo del protocolo Río de Janeiro, que se basó en el derecho sustentable, etc. Pero en sí, tanto en Latinoamérica como en otros continentes, no hay un respeto a la decisión de los pueblos indígenas en la materia de sus derechos y los derechos de la naturaleza. Mientras no necesitemos relación jurídica con el Estado, nosotros no debemos hincarnos ante ella. Nosotros vamos a necesitar una vida jurídica. Compañero Zápara dice que estamos trabajando sin nombramiento. Bien, bien que están trabajando sin nombramiento. ¿Con qué seguridad el gobierno nos están velando a los pueblos guabranes? Hasta ahora nos han desestado a nosotros. A los guabranes, ¿dónde dio una educación de buena calidad? ¿Dónde dio una salud de mejor calidad? El agua, la mayoría de la Amazonía del Norte, ¿dónde tenemos el agua, mejor agua saludable para las comunidades ahí en nuestra comunidad? En el Guabranes del Norte tenemos la mayor contaminada de aguas, aguas del río del vertiente. Y los pueblos afectados que son Taromenani y Viñatare, los pozos de río abajo, de cabeceras de río abajo, ¿en qué agua están tomando los compañeros hermanos Taromenani? Ahora, tema de diálogo que estamos diciendo, tema de diálogo. Acabo de escuchar que nuestra organización de, ¿cómo se llama? Cuenta, está, está sido invadido por un ministerio. ¿Qué confianza vamos a dar? Aunque digamos Lenincito está sin abrir la puerta, tal vez, no sé, por todo esto, ya por patojito nos abre la puerta. ¿Qué confianza vamos a dar ahorita? ¿Qué diálogo vamos a ir con él? Primero, tiene que inmediatamente desarrollar, sacar a esa gente que están impidiendo ahí en la oficina de la cueca. Ahí podemos ir pasado mañana a conversar o lo que sea, a saludar. Gracias. En un primer caso donde reconocieron el derecho era en Surinam. Y el segundo y más recién y más importante es con los compañeros de Sariaju que ganaron un juicio ahí y el fuerte dijo que tienen el derecho, los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado y el gobierno de Ecuador debería hacer un ley de cómo van a implementar ese derecho. Eso es muy importante. Nosotros que como vemos y estamos hablando de lo que es la consulta previa, libre e informado, cosa que no ha suscitado en los territorios de las nacionalidades y sin consulta ya han sido intervenidos en lo que es la explotación petrolera por el norte y también por el sur en el tema de minería. No se ha cumplido esta ley. Diríamos este que nos ampara a nosotros de que debe ver la consulta previa antes de ser explotado lo que es la minería o la petrolera. De que nosotros como pueblos y nacionalidades defendemos nuestro territorio. ¿Por qué? Alguien decía porque ahí sembramos, ahí está nuestro mercado, ahí está nuestra farmacia. De eso sustentamos, de eso vivimos nosotros. Porque ellos nos quieren decidir qué vamos a hacer con nuestros territorios. Ellos quieren decidir qué vamos a hacer con nuestro consejo de gobierno, con nuestras comunidades. Es cosa que eso no debe pasar en nuestras organizaciones. Nosotros sí somos jóvenes que estamos al frente de la organización, pero sí trabajamos con las bases, no decidimos nosotros. La defensa territorial lo tenemos claramente nosotros. Nuestra selva, porque vuelvo y repito, nos da lo que es el alimento, el pan de cada día. Autoridades que están ahí. Ex presidente Franco Viteri, gracias por su intervención. Y así tiene que ser un dirigente. Aquí está y vuelve a su territorio a trabajar y a organizar a su gente. Como mujer, yo les digo a usted, la sugerencia que doy. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres somos los que dormimos, despertamos primeros y somos los últimos en ir a dormir. ¿Por qué? Por nuestros hijos. Entonces, por tal razón, en ustedes está, para que las futuras generaciones salgan adelante y para que las futuras generaciones no sean esclavos de nadie. Muchas gracias. Gracias.